TIF y Noticias Vienen dispuestos a ver esto, esto o esto Pero hoy los que entran en Ibiza por su aeropuerto ven esto En una isla tan bella, que se protege tanto la naturaleza, encontrar todas estas botellas de plástico es como super impresionante 27 limpiadores en su sexto día de huelga La situación es insostenible Porque su empresa en concurso de acreedores les debe tres nóminas más otra paga por productividad Cuatro nóminas con padres de familia, insoportables Una nueva concesionaria les empleará dentro de unos días Y pedimos disculpas a todos los pasajeros Pero ellos exigen que Aena les diga cuándo van a cobrar lo que les deben Hasta que nos paguen lo que nos deben La huelga es indefinida hasta que nos paguen Aquí no se trabaja Los baños cerrados por insalubridad Es muy desagradable la verdad A punto de declarar la alerta sanitaria Esto es horrible, es un asco Los trabajadores pidiendo dinero a los turistas No hay una pelagosa, pero en pizza El aeropuerto El estado de las instalaciones puede verse afectado Pidiendo disculpas Pero vamos a disculpar las filas Así está la puerta de entrada Del paraíso ibicenco